Anteriormente en Soy Yossi, como se pudieron dar cuenta amigos en el último capítulo que subí en Soy Yossi Quisimos hacer el reto de 24 horas en el carro Pero amigos es un reto que obviamente no lo íbamos a cumplir porque teníamos preparado un final épico para ese video El cual amigos lo van a ver a continuación en Cevichurro Show ¡Wepala que rollo amigos! ¿Cómo? ¿Pero cómo están? Amigos el día de hoy racita van a ver un video muy pero muy bueno Yo sé que mucha gente va a estar renegando de que ¡No pinche Yossi! ¡Ya no queremos ver al Politeni! ¡Ya no queremos ver al Noel! ¡Incluso ya no queremos ver al Jaciel! ¡Calamardo guapo dice el Politeni! Amigos no miren tenemos planeado amigos hacer una broma muy buena amigos pero muy pero muy buena Porque ahorita son las 10.34 de la noche amigos acabamos de terminar de grabar un video que se grabó en el canal de Soy Yossi Obviamente la gente que ya sabe pues aquí está en este video por ese video también Entonces amigos nuestro video lo dejamos de grabar a las 10.05 de la noche El video cual fue amigos de que íbamos a estar entre comillas 24 horas en el carro Pero eso es para despistar al enemigo Ya se me había ocurrido amigos como que traer al Politeni a Noel y al Cristian y hacerles una broma dentro de ese video Pero pues amigos sinceramente se me hace más perro hacerla para este canal ya que este canal es el épico para las bromas Y pues amigos mientras estamos grabando le mando mensaje al Cristian ¿Qué onda? Los encerramos en mi casa Cabe recalcar amigos que la casa donde yo vivía antes pues es de nosotros esta casa La teníamos rentada y pues ahorita el día de hoy amigos de hecho está desocupada la casa Y pues por ende vamos a hacer esta buena broma Pero pues bueno amigos tenemos una sorpresa para este video Así que pues sin tanto pedo bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Sevi Churro Choppa! ¡Vámonos a la bestia! Bueno ya venimos llegando Se trata de grabar a las 10.05 así, así Agachado, así no, grábalo, gramos, sí ¿De quién es el agua? Es de Noel, güey A Noel le compré agua No me gusta la coca, verga No puedo dormir A ti te traje agua, pendejo No, pero este merca me ve como diciendo cámbimela así como un perrito regañado ¿Eh? ¿Por qué estás peleando solo? Nomás tú diciendo de la coca, güey No, pero pues me hiciste así Tomo coca y no puedo dormir, güey Pinche no, él parece Vieja frustrado Pelear con el marido Es que, mira güey Si ustedes, güey Si ustedes un día ya se ponen en el rollo Ya no están peleando La neta, güey La gente ya tiene No se va a decir cosas Principalmente a ti, güey Ay, aquel pendejo no No es a mí A mí no me dicen Cual que el pendejo no le dicen ¿Hm? También le dicen A ti, chiquito No me dicen casi nada Mira, güey Te voy a decir una cosa En buen plan En buen pedo Ya sin estar chingando Conmigo No le hiciste nada ¿Cómo se? ¿Qué? ¿Cómo se te hace, güey? Para ponerlo de la Lo 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 de la O sea, si no tiene tubería ¿Se puede poner eléctrico o qué? ¿Eh? ¿Cómo? Si no tiene tubería Si no hay tubería Porque antes Nomás calentábamos El agua así, pues O sea, para dejarla Para cuando la rente Ya déjala con agua caliente Y eso, güey Con pura regadera eléctrica, pues Con pura regadera eléctrica, pues Con pura regadera eléctrica, pues Pero sea, mira, mi culero, güey Ay, que tiene, velga, pero ¿Por qué? Mira, pues, ¿a ver qué? Con regadera eléctrica Puede quedar el zapato Como la tiene el putazo, ¿no? ¿Y este bubón de policía? ¿Puede quedar? Puede quedar Puede quedar ¿Puede quedar? ¿Puede quedar? ¿Debo tener regadera eléctrica, güey? ¿No? ¿No? ¿Aquí está bien cerrado? ¿Aquí está bien cerrado ya? Sí, ya, ya, ya lo puedo no ver ¿Aquí? ¿Aquí está bien por esa nomada? ¿Ya hay que irte? ¿Viste la traje, güey? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Está bien cansado, güey? Ya hemos tenido una cotada Todos los hermanos que venían para allá, güey ¿Estaban sentados ahí? Esa es yo, sí No, mentira Yo aquí traigo la mi Ah, era el Chencho Era el Chencho Dice que no quiere Ey, hagan las paces Hagan las paces ahí ¿Por qué no tenemos nada? ¿Se la pasan peleándose? ¡Para lejos! Esto es para darle una lección Para que no se anden peleando Pero así se la pasan siempre No, ¿cierto? O sea, no está bien Porque están peleando todo el tiempo No, estamos peleando Pero nos vamos mexicanos En Serichurro y Chón Somos unidos Somos, somos más que unidos Y ellos andan aquí Con Serichurro y Chón Pero andan peleando Pero no, 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 no Al ver me damos la trácula Al ver me damos la trácula Y 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 me damos la trácula Arre, 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 arre Deja que mamá A ver Papá tira, que rame Ahí esa verga wey Después Va a pasar la luz para allá Y se va a quemar el piso ¡A verga ya wey! ¡A ver, a ver! ¿Qué le dices? Réjate Relájense wey Espérense un instantito Y le vamos a poner ¿Qué nos podemos decir wey? ay no bebe, llevó la luz esta vez me acuerdo de esta mona llevó la luz hay que ponerle su pleta mira oye le ponemos un reto hay dos opciones los podemos dejar 24 horas y encerrados en el patio pero va a haber un premio aquí si va a haber un premio nos podemos dejar 24 horas en el patio o esa es una opción pero con que premio ¿quieren ir a la gira 2024 de Cevichurro Chubo? ay antes de explicarles esto vamos a hacer un pequeño comercial amigos para la gente que no sabe estamos a punto de iniciar la gira 2024 de Cevichurro Chubo que va a llevar por nombre otro pedo Cevichurro Chubo otro pedo el tour otro pedo el tour otro pedo el show otro pedo 2024 otro pedo porque sinceramente esta gira es otro pedo la neta va a estar pasadita de lanza y amigos estén pendientes y comenten por qué ciudad les gustaría que empezamos lo más probable es que empecemos por Guadalajara hay Guadalajara muy probablemente muy buen público muy probablemente vamos a empezar por Guadalajara y vamos con todo amigos así que pues bueno ya les tenemos aquí la el comercial el comercial ya lo hemos dicho en mi canal soy Yossi ya lo hemos dicho Chulicris ya lo hemos dicho en Ciencienaroense en Ciencienaroense ya lo dijimos en todo canal le faltaba anunciarlo aquí amigos no lo hemos anunciado oficialmente muy probablemente iniciemos a mediados de marzo así que estén bien pendientes porque la venta de boletos comienza amigos pero no son mis compas pero amigos muy probablemente no lleguemos no es seguro no es seguro porque no hay seguridad de que pasen este reto entonces este reto más que nada es para llevarnos lo que queda de aquí a marzo vamos a ver si cumple si cumple y si son aceptados por ustedes así es más que nada si no los aceptan no hay pedo porque es un gasto pero y si nos ahorramos una peda pero si ustedes no se la vamos a poner fácil de hecho le vamos a hacer unas cuantas pruebas y esta es una de ellas no? entonces ya la vamos a hacer un gasto pero pero hey pero tienen que ser amigos de aquí a lo que resta que comience la gira no? ahí te va ahí te va ya van así sin comer sin comer y sin tomar algo bueno ahí les voy otra opción ahí les voy otra opción esta esta buena esta esta buena esta esta buena esta esta buena es que les decimos eso de que no van a tomar agua y no van a comer porque la opción buena es la que va a decir Cristian ahora guache esta 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 listo para recibir la adopción porque bueno de aquí en palito se pone ver que el video donde te he hecho para que grae ahí le va si no quieren cumplir las 24 horas ¿no? en serio? en serio en serio en serio en serio en serio ahí le va si no quieren cumplir las 24 horas nos vamos a llevar a uno solo al que salga primero Al que se brinque, al que logre salir primero A ese nos vamos a llevar El que salga primero en la casa Mira, espérense Nos vamos a salir para atrás Para llegar por el patio con ustedes Voy a cerrar y las llaves Las vamos a traer nosotros Pero el que logre salir primero del patio Se queda con el puesto Para ir a la gira Tienen que salir de aquí del patio El primero que se brinque El primero que salga del patio brincándose Pero hey, pero todavía no empieza Háganse para allá para salirnos para el patio Para estar ahí con ustedes Para estarlos viendo, a ver quién gana Tienen que salir uno nada más Esto es debido a muerte A ver, espérate, espérate Vamos a salir al patio Háganse para allá Primero pregúntale Sí Háganse para allá Esta mamá Esta mamá Está llenando aquí Esta está buena Mira, vamos a jugar Ya ves Puedes pasar ¿Esto está? Guachen, ahí les va ¿Quién? ¿Quieres ir tú? ¿Quieres por ella? ¿Quieres por ella? ¿La suerte? No, verga Mira Si pierdes el pierno Espérate 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 Tiene que salir uno Esta madre Es el vivo muerto Bueno, primero que nada ¿Qué tanto les gustaría ir a la gira Con nosotros? Mucho Yo, güey, mi sueño siempre Esa madre Bueno, primero que nada Politeni ¿Por qué es tu sueño? ¿Y por qué quieres ir a la gira? Porque yo soy La sabía mamón Pero soy fanático Lo que soy Ustedes verga Ya sabes Por eso Es que Politeni Esa misma Es fan Desde Ustedes No, no, o sea Ay, si el mamá Todavía Tú te harías un cangri Ay, yo le ayudé A pagar la lumbre Cuando estaba quemando La sabía mamón No, pero Pero eso es más de antaño Pero me preocupé A ti te decían florecitas Ay, güey Te decían florecitas A ti, güey Ay, cuánto chingado Ahí está, bueno ¿Tú por qué quieres ir a la gira A 2023? A 2024 Siempre ha sido mi sueño Estar en un show Así, yo en perro Con usted La neta ¿Y qué vas a hacer en el show? No sé No sé Me echaban algo ¿Por qué quieres ir a la gira Y cuál es tu motivo? ¿Por qué? Porque me gustaría conocer gente Suscriptores de otro estado Que no conozco Y porque siento que Es una nueva experiencia Que tendría ¿Sí te vas a dar por el piso de lugo? Bueno, no sé Pero ¿Qué es lo intento? Si no está para que ir a lugo ¿Qué sabes? A ver, espérate Entonces Tienes más fundamentos De nojén Sí Sí, lejos Sí, se está ganando Te va ganando Tienes que decir algo La verdad Yo siempre he querido ¿A dónde va a ser la primera gira? Guadalajara La verdad Toda mi vecina La recita de Guadalajara Yo aquí la tengo en el corazón Son de decir mucho De la chula Le voy a la chiva No sé eso No, de verdad 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 Ok Se van a Ustedes dos Comienzan Pero solten esa madre Si no se van a agarrar a machetados Solten eso Comienzan estas salidas El primero que salga de aquí Se va a la gira El primero que salga de aquí Se va a la gira No, no Vamos a hablar Ahorita vemos qué pedo Dale, Cristiano Porque es tu idea Dale En tres Dos Uno Vámonos O sea, todo 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 Te vamos a hablar Mierda Te voy a salir así No seas ventajoso La gente te va a afundar ¿Por qué ventajoso? Diste ventajoso Por ahorita que me suba Te voy a dar la mano Y ahí así jugamos carrera Vamos a hacer un plan Yo estoy más gordillo Ayúdame a subirme a mí arriba Y ya yo te agarro la mano Y te subo Nada, así te subo Yo estoy más aliviado Los dos solo vamos Ni uno Los dos Yo también opino Que los dos Pero mira Que sea algo justo Porque están diciendo No pueden ir los dos Pueden ir uno nada más No, mira Para que sea derecho El tiro Nos subimos los dos ahí Los dos Arriba Sí Y mira Me subo yo primero Te doy la mano Te lo juro que no me voy a ir No, mira Ya fuiste la cara No, porque si tú Tú eres más traicionero No, güey No, mira Y de ahí te juego La carrera Para allá, para el frente No, Hernán En serio Yo, yo Mira, cuando yo estoy más gordillo No voy a poder subirme Aquí yo solo Ayúdame a subirme con el de este Yo me subo Y de ahí te doy la manichita Subo, güey Ya no soy tan amona Pero después qué La carrera de ahí Le echamos un payajo arriba Para adelante Sí, güey Allá está arriba Y yo No, esta madre Está haciendo Esto es como Esta madre es como Ya están haciendo sus tratos Ellos allá Oye A ver, Noel Si te sale primero el poli No, no, no Es cierto No, güey No voy a ser así No creo que alcance No creo que alcance Yo primero Dame la mano Mira, güey Yo primero Te lo juro Por Dios que no te voy a ir Mira, Noel Dásela acá a este lado Para si no te quiere dar la mano Ahí lo hagan Ahí le hagan Y me pongo Neta, güey Tú dame a mí, güey Yo tomo a caray Yo tomo a liguear No, 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 no Ya tomando, güey Ya nada más Le va mucho Este vez más, güey Que también no puedo ¿Por qué, güey? No, porque no se va a poder subir Está bien gordo Dale, dale Dale, dale No me puedo subir Ahí no más Toma por eso, güey Pero tengo ¡Pero, güey, güey, güey! ¡Uy, no, güey! ¡Uy, no, güey! ¡Uy, no, güey! ¡Tu madre, güey! ¡Uy, no, güey! ¡Uy, no, güey! ¿Qué, güey? No, güey, no, güey ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Poli, güey! ¿Por qué? ¡Pelo, te duele! ¡Pelo, te duele! ¡Se cayó, güey! ¡Poli, se te va a ir, Poli! ¡Poli, se te va! No, güey, no seas tan soñado, güey ¿Por qué? ¡No! ¡Qué chingaste, sapagas, que pendejo! ¡Me tapo! ¡Se te golpeó el cucú! ¡Poli, no! ¡Poli, güey! ¡Poli, allá va, Poli! ¡Allá va, Poli! ¡Poli, no seas tonto! ¡Vamos, güey, me vas a tomar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar, pues! ¡Vamos a hablar primero, güey! ¡Me vas a tomar suerte, mi, verga! ¡Eh, no, güey! Te vas a... Ahorita la gente ya te va a afundar porque me tomaste. ¡Veá, está, güey! ¡Yo no... ¡Ja, güey! ¡Ya no es parejo porque te voy a golpear el rato, güey! ¡Ya no es parejo! ¡Ya no es parejo, güey! ¡Ya no es parejo, güey! ¡Ve, tú te caíste! ¡Yo no te tomé, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ande, güey! ¡Vamos a hacer las cosas bien, güey! ¡Vamos a subirme a tu así mamá! ¡Holy, el Noel la está haciendo porque eres el vincano y tú, ¿por qué no? ¡Era T! ¡Era T, güey! ¡¿Para qué te quieres ir?! ¡No, güey! ¡El Poli anda bien puteado, güey! ¡Anda bien puteado, güey! ¡Venga, tú! ¡Anda bien agüita, güey! ¡Porque Noel no alcanza, güey! ¡No alcanza a hacer el carajo, güey! ¡Anda bien puteado! ¡No puedo ir al show, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, güey! ¡Qué es que es que es, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mames! ¡No me tomaste, güey! ¡No te tumbé, güey! ¡Tú te caigas! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡Yo te levanté y tú te quedaste ahí en medio, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es como eso! ¡T la retraja, güey! ¡Te dijo res, güey! ¡Estaba bien, güey! ¡Es que el poli quería hacer esto y era, güey! ¡Corre, poli! ¡Corre, poli! ¡Corre, güey! ¡Ah! ¡¿Qué quieres hablar?! ¡El poli quería hacer esto y lo voy a echar! ¡Dámela, dámela la manita! ¡Y lo voy a echar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es que quería hacer esto y lo maté, güey! ¡Por eso se quedó arreglado! ¡Se mueve el lobo para allá, güey! ¡Se llama en la sede! ¡No es ya, güey! ¡Ira, güey! ¿Le quieren contar chiste a Pepito? ¡No te vas a dar la mano, neta! ¡Alar, Pepito, tú! ¡Eh, no le quieren contar chiste a Pepito! ¿Por qué? ¡El poli anda bien golpeadillo! ¡No, no vas a poder! ¡No seas tonto! ¡Te vas a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Si puedes! ¡Por ahí sí vas a poder, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Mira, nos damos la mano! ¡Soy todo agarrado, verga! ¡Ya! ¡No soy tan traccionado, güey! ¡No, no, no, no! ¿Por qué antes te quisiste subir? ¡Ya! ¡Mira, güey! ¡Como acá te va a aparecer! ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal, pues? ¿Cómo vamos a quitarla? ¿Para qué vienes para acá? Siente tu rato, mamá. Mira, este es un trabajo en equipo, güey. Puede trabajar en equipo. Tiene que ser en equipo, güey. Pero no ser envidiosos uno del otro, ¿eh? Mira, en realidad, güey, la temática de esto, sinceramente, lo vimos por el bien de ustedes, güey. Porque uno se puede sacrificar... Esto no se lo habíamos dicho, güey. Uno se puede sacrificar... No, es que uno se puede sacrificar por otro y decir... ¡Ve tú! Entonces ahí decimos... ¡Ah! Este tiene buen corazón. Sí, pues que ya queríamos checarlo. O que va a ser bien con lo que estás haciendo. Porque ahí se están... Nomás están demostrando que, 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 que... ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Ve, mamá! ¡Que quieres verlo! ¡No, no hay verlo! ¡La neta! ¡La neta! Mira, es que aquí están demostrando que son capaces de dejar abajo un amigo. Así es, güey. ¿Qué nos dijeron? Que ya habían hecho las pasas y que ya eran amigos. Vamos a salir los dos, güey. Aunque no, vamos a salir los dos, güey. No salimos los dos, güey. Yo me subo primero y yo... ¡Déjame verlo, güey! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, mira. Tú veme. Si es tu sueño. Si es tu sueño. No es tu sueño también. En el show, güey, dice... ¡Gracias a Noel estoy aquí! Y a los plebes. ¡Ay, qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¿A quién le vas tú, güey? La cara que trae el... No te iba a hacer la llave, mamón. Si me iba a subir yo, ¿para qué me aventaste, güey? ¿A quién le vas, güey? Pues, la neta... Yo no le voy a ninguno en los dos, pero siento que tiene más ventajeros. Sí, tiene más ventajeros. Pero el poli es viejero. Pero el poli no se va a dejar ganar, güey, la neta. ¡Gracias, gracias, gracias! Según ellos quieren ser amigos, según ellos. Siento yo que no saben trabajar en equipo, güey. Sí, pues... Eso es lo que les falla. Ya tienen rap y no se han puesto al pueblo, miren. Amigos, son ahorita ya las 11.45 de la noche. Tienen como una hora aquí alegando. Teníamos de grabar y siguen alegando con lo mismo. Cómo hacer las cosas y no dan, amigos, no dan. No subo. Escucha bien. Te voy a subir. Te voy a subir. Y de ahí yo te voy a subir. Y todo destino... No, güey. Te voy a subir. La gente que está viendo mi hijo te va a decir cosas. Y aparte... Aparte... Te... Sale. Sale. Por eso era. No subí. No, pero yo te voy a la mano. Es que no sé. ¿Por qué no me da confianza, verga? Que la gente decida, güey. Dame confianza. Dame confianza. ¿Cómo sabes, amad? A la vez es que te agarro el culo y ya. No, güey, esa madre no. Es confianza, mi hijo, ya. Vamos, vamos, vamos. Sí, ya te agarré confianza. ¡Ah! Mira, güey, no, madre. Los tatos. Qué guay. Qué guay. Lo voy a hacer, güey. Mira, nos voy a ayudar. Y allá, el que se baje, allá los dos vamos y... Pero yo te voy a agarrar. Pero va a ir uno nada más. Sí, pero es que ahí vamos con una carrera del techo para allá. O sea, tú vas a dejar que Poli suba primero y ahí él te va a subir a ti. Estoy confiando en él. Ok. O sea, de aquí y de ahí para adelante ya de cada quien a su suerte. Sí, Poli. Es un volado. No sé, güey, sí. Aquí lo voy a llevar porque no puede porque está gordito. Confía en mi güey, Nata. No, yo no subo palabras. Sí, verga, ya me di tu confianza. Estoy de palabras. Yo siento que eso no se va a hacer, güey. Sí le dijo a la Coppel que es de palabras. Ah, pero eso me va a dar otro pedo. A ver, pues. Ya, sí, mamá. No te voy a poner el pico en la cara, güey. No me va a aventar, güey. Pobre tío, güey. No, güey, no. Confía en mí, güey. A ver, pues. Quiero ver esto, güey. Quiero ver esto, güey. Quiero ver esto, güey. A ver, quiero ver esto. ¿Por qué pintaste los tenis? Los han pintado, pendejo, güey. Sí, verga, ¿los pintaste? ¿Qué son, güey? Tienen penteado con plumón, güey. Es una especial. ¿Cómo va a estar el rollo, entonces? ¿Se va a subir aquí la barba? ¿Qué? Ah, me sentí algo. Ya que esté arriba, te voy a... Me vas a ayudar ahí. Y ya de ahí para adelante, los dos, cada quien su suerte y el que gane. Ah, ¿para que hacía empate? Sí, güey. Ah, pues tú, no, güey. ¡Chillate uno, güey! ¡Qué tal, pendejo! ¡Vámonos a la gente! ¡Para dónde vas, puso! Espérate, ¿dónde vas? ¡Para dónde vas, puso! ¡Para dónde vas, güey! ¡Para dónde vas, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dónde vas, mía! ¡Bájame, pendejo! Y después... ¿Taba rápido, no estaba diciendo en serio? ¡No, güey! ¿Como en qué confió en ti, güey? ¡No, no y subió la panza cuando... ¡Estaba vinculando, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ya no mo confió en ti, güey! ¡Ya la mano! ¡Estaba jugando, güey! ¡Para que me subió la panza cuando vamos a la gira! ¡No, güey! Ya estabas jugando, mamá, güey, en serio. Ya, güey, perdí tu oportunidad. Ya estabas jugando. Súbeme tú a mí, ya, güey. Es que tú sí no me das confianza. No me das confianza. Le quedó el bomba a la... Ya, güey, ya, sí, mamada, güey, súbeme. ¿Cómo no te dejas ayudar, güey? No te puedo dar otra oportunidad, güey. Sí, fíjate lo que estás diciendo. Y apenas vas aquí a medio Chile. De acuerdo a cómo cayó el palo, güey. No, güey, le miro el lomo. Eh, güey, la gente va a pedir que yo vaya por el putazo que me... La gente va a pedir. ¿Quieres ir? ¿Tú quieres ir, güey? Pero no quiero ir, güey. O sea, yo quiero ir, en verdad. Yo sé que muy en tu inconsciente, güey. Yo sé esa madre. Yo sé que muy en tu... Muy dentro de mí. Muy dentro de ti quieres ir, güey. Y la gente no me siento mal. Pero no, pero si tú quieres ir, yo también, pero... Pero, pero... Que sea justo, güey. Yo soy justo. Si tú me ganas, yo sé perder. Y si yo gano, que tú sepas perder. Sí, güey. Súbeme, güey. Y te agarro... Pero, ¿qué te quise subir? Y estabas desabriendo los signos de que... Ay, no, guachábamos, que es lo mismo. Agarrando cuburas para olvidarse. Ay, que la chingada de acá, güey. No lo digo en serio, güey. Así como quieras. Mira, güey. Vos volver a confiar en ti, güey. Súbeme, güey. Y te voy a subir. Y que la gente decida chingar tu dueño. O sea, si nosotros no vamos a perder. Sí, a lo mejor los dos llevamos arriba. La gente está haciendo la competencia. ¿En qué es lo más la garpija? No, no, dale, dale. Ahí nomás, güey. Es la última vez que confío en ti, Poli, güey. Si vuelve a hacer lo mismo del que haces acá, la verdad. Vamos a currar otra confianza, güey. No lo haría jamás, güey. Me habías agarrado confianza ahorita. Y que te agarré la confianza. No lo puedo creer. No, yo no te tumbé, vamos a sudar, pues. Si vas a concursar, concursa bien. Arre. Ay, pendejo, no le eché. Pues si ya estáis... ¿Qué es chingarga, güey? Le tienes que echar a mi gato, güey, güey. Asco, güey. No, güey, te echaste un pollo, güey. No, güey, lojete, no ve nada. ¿Por qué, güey? Si engarga, cuarro, güey. No, es mi veneta. Si te voy a subir, güey, neta. Pobre, es que no me suba, güey. Dale, güey. No, ya me puedo subir solo. Ey, el que aguante más gancho va. No, no, no. Ey, ¿por qué estás tan preocupado que no se suba? ¿Eh? ¿Por qué estás preocupado que no se suba? Acámoso, güey, güey. Arre, güey. Una pendejata. Arre, güey. Si te voy a subir, güey. Si te voy a subir, nada. A ver, güey. Hijo, eso no paga. ¿Por qué te cagan, güey? No paga, güey. ¿Tienes que te tome? No, mamá. ¿Por qué te puedo ayudar así, güey? Así te voy a tomar en serio, güey. ¿Por qué te puedo ayudar así, güey? ¿Por qué te cagaste? Ya, hombre, súbete. Si te vas a subir. Pobre, es la última vez que te digo. Yo también te lo digo. Ahí vamos a ir. A la cara me espera. Mira. A la cara me espera. A la cara me espera. ¿Cuál es tu pie sano que esté? El peor del putazo no me coge de uno sano. ¿Cuál es tu pie sano? Dice el verde. ¿Abre, güey? No, hace todo su nivel. Yo no confío en el poli, güey. Yo no confío en el güey. Sí, ya me pone a subir. Parate. A mí se me hace quedarte las pelas. Así, no, güey. No, güey, vamos a bajar. A la vez que se va a caer, güey. Que se se va a caer, güey. Que se caiga, güey. Me vas a tumbar. ¿Por qué dijiste que me voy a caer? ¿Por qué dijiste que no me voy a bajar? No, que casi me embarraba. ¿Qué te voy a levantar, güey? ¿Viste lo que dijo? No, güey, güey. No, güey. No, no caigan. No, no se aconto. No, güey. Vente, vente. Me voy a caer, güey. Vente, no, güey. Déjalo, déjalo, que va a caer. No, ya se va a subir, güey. Si quieren que se vaya, ya ganaste, güey. Güey, se pegó un putado y con lo... Este, güey, soy de palabra. Agapúete al bote. No. No, vamos los dos uniones, güey. Neta, güey. Súbete, güey. Espérate, déjame acomodado. ¿Te vas a caer, güey? No, si tú, tú te voy a ayudar. Espérate, arroba aquí. Arroba. Vamos, güey, dale. ¡Esta, güey! ¿Por qué me suelto? No, hombre, esto va a sonar. ¿Por qué me suelto? Díjense de pendejadas ya, güey. No, ya no sé, güey. Sí, güey, aquí nos van a dar las 3 de la mañana a la viernes. No, no, me suelta, güey, me soltaste, güey. Me soltaste, güey. No, no te solté, güey. Ya me hubiera subido si quisiera ganar, güey. Entonces, ¿por qué no me pudiste levantar? Si me quisiera ir, güey, ya estoy aquí arriba, güey. No hay que empezar eso, güey. Ay, güey, me dale el culo, güey. A mí papilos de la gira van a andar todos enyesados, todos patulecos. Bien, güey, chico, güey, la neta. Que la raza decida, güey, no hay pedo, no hay pedo. No, espérate. Yo te ayudo, güey. Ya más tú subí, te voy a ir de aquí donde este. Yo veo. Mira, te vas a subir, yo te voy a ir de aquí donde este. Ya te voy, ya te voy. A ver, espérate, no, espérate. A ver. Sube, güey. Para, volcate, porque así no... Arre. Súbete. Ya más te vas a subir tú, ya sé cómo. Dale, dale como que quieres subir. Sí, mole. Sí, dale. Y de dónde me vas a agarrar. Tú súbete, güey. Dale, porque vas a subir. ¡Ay, mamón! Ya ves. Somos un gran equipo, güey. ¡Eh, pendejo! Me tomaste la cachucha, güey. A ver, dale. Tú dices todavía que estoy de aquí. No, güey. Y la segunda, mamá. Venche poli, me diga, güey. ¿Qué, güey? No. ¡No, la pude en pelea, güey! Dale, no me desiste, güey. Bueno, ya en serio dices un poco, güey. De aquí para adelante. Ya cada quien por su lado. Tiene que ser justo la carrera. Eh, güey. Yo estaba diciendo ahí que la raza decidiera, mamón. ¡Ah, la gente, güey! Sí, güey. Pues subimos los dos aquí arriba y no tenemos que subir. Pero él puede salirse del... Ah, del paso. ¿Quién nomás era subir arriba, mamá? ¿Qué? ¡Hombre, güey! ¡Eh, güey! Se me hagan que no van a llevar ni uno de los dos de estos, güey. Bueno, más están haciendo los andan como pendejos acá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces, güey? ¿Te acuerdas, güey? Ay, güey, no, mames, güey. Ah, la están aliéndome. No, no, es que me hagan eso porque no, güey. ¿Qué país no se puede, te acuerdas, güey? Los hermanos traen como pendejos, güey. Eh, ya me acordé que dijo que salí del patio nomás, güey. Sí, no voy a salir, güey. Ya llegaron. Salud, güey. Llegamos al mismo tiempo que... No, pero ya se había acabado el tiempo, güey. ¿Al mismo tiempo? Era las 12, ya son las... Son las 12.20. ¿Huelí muy verga? Pues yo creo que sí. Ah, pues yo creo que sí. No, ya. ¿Qué pedo, güey? No, nada más, o diga, güey, si la rato. Pues sí, que la gente diga, güey. Yo hago por ustedes, no es amable, güey. No, ya, eh. Ya si quieren páquense, güey. Mira, güey, de aquí, ya no vamos a salir todos. Pero ya, que digan una palabra nomás. Ay, ¿por dónde nos bajamos? O igual, por donde se subieron. Está más pulero, bajarse por la llama y ustedes saben. No, por aquí, güey. ¿Hay una escalera? No. Ya, que se baje, no. Ayúdalo, pum, ayúdalo, que se va a bajar. ¿Al teto? ¿Algo, Ibarra, te bajas? No, hombre. hazte para allá hazte para allá hazte para allá, eres mi mamoncito todavía que te ayude hazte para allá si vieras algo voy a caer en tu cachucha y te lo voy a aplastar ponle tu cachucha tu madre policía pero fue sin querer ha salido pendejo me voy solo a la cara a la verga vete vete ahora si valiste verga vale mas que corras ya hombre no te fuiste te la vamos a mandar arreglada te la vamos a mandar arreglada fue sin querer que caí allí ahora si llene el cabralado al poli no vete a ver como moja este mendigo muñeco de ventrilo te la vas a hacer mamon también a ver wey neta wey ya corta esa madre wey que de verdad te ayudo que no llegan amigos te ayudo si o no esas son las pruebas de que son amigos wey no te voy a caer 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 verga mira no te voy a caer ingenioso jacycar 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 vete 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 Un piso, pey, un piso... Pidgey, bolio, wey... Homie, qué hay... No, eso es lo que es lo que nos estábamos...